Pa' ser graciosa en la vía y cantar con sentimiento Hay que ser de Andalucía y echarle temperamento Yo reparto mis canciones por Etoíta, España entera Cantando con alegría, con arte duende y solera De Andalucía yo soy, donde el arte es cosa buena Donde te tomas los chianos y te olvidas de las penas De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno Donde juro por derecho, donde juro por derecho A decir cuánto te quiero Que yo he nacido cantora y vuelva fue a mi cuna La del fandango bravío, hecho de sol y de luna Yo pongo toda mi alma cuando canto Andalucía Por su arte y su belleza, porque es tierra de alegría De Andalucía yo soy, donde el arte es cosa buena Donde te tomas los chianos y te olvidas de las penas De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno Donde juro por derecho, donde juro por derecho A decir cuánto te quiero Así suena para todos ustedes la orquesta ¡Emperadores! De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno Donde juro por derecho, donde juro por derecho Pa' decir Pa' decir cuánto te quiero Pa' decir cuánto te quiero